Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy es 8 de abril del año 2017 y es un placer saludarles desde los estudios de Venezolana de Televisión con nuestra compañera, colega periodista, Tania Díaz. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Un saludo y un abrazo. Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Bueno, hoy quisimos estar disponibles a través de estas pantallas para hacer algunos comentarios sobre la situación nacional, sobre los últimos acontecimientos y sobre todo sobre las perspectivas que tiene nuestro país ahora de cara a este abril de fe, soberanía y lealtad que ha comenzado y que tiene grandes desafíos para la familia venezolana. Sobre todo la preservación de la paz, sobre todo la conservación de los valores de los venezolanos, de las venezolanas que son un pueblo hermoso, maravilloso, hermanado siempre en cualquier coyuntura. Y al que no podrán dividir con conflictos, con guerras, aquellos que tienen cálculos subalternos, que tienen ambiciones personales y grupales, que sacan la cuenta de que a través del enfrentamiento, la división, la guerra fratricida, pues podrían lograr alcanzar los objetivos que de otro modo, pues no han logrado alcanzar en los últimos años. En los últimos, al menos en las últimas dos décadas en las que el pueblo venezolano ha desarrollado luchas que ha podido canalizar por diversos mecanismos y que han permitido que hoy tengamos un punto de partida ideal para la recuperación económica, para alcanzar los objetivos de justicia social, de igualdad entre todos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros desde aquí hacemos votos porque prevalezca lo afirmativo venezolano, que los venezolanos y las venezolanas que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como lo sentimos en efecto, pues pongamos por delante el interés nacional, pongamos por delante además la paz que merecen nuestras hijas y nuestros hijos, y podamos abrirnos caminos en cualquier circunstancia como ha venido sucediendo. Hemos superado el año terrible 2016 y este 2017 pues ya muestra señales promisorias. Y precisamente por esas señales positivas de recuperación, de grandes posibilidades para la economía venezolana, de grandes posibilidades además para que el pueblo logre hacer acopio de su capacidad creativa para salir de la dependencia petrolera, pues eso justamente marca el desespero de algunos factores que otra vez, repitiendo un guión de hace muchos años, Tania, pues nos plantean las cosas en términos imperativos. Si no es ahora, es nunca, ya queda apenas un ratico porque si no, quién sabe qué cosas van a suceder. Y no es así, el pueblo venezolano en su abrumadora mayoría, pues está en las puertas de la Semana Mayor, de la Semana Santa, tiene un lapso de espiritualidad que ha de aprovechar para su encuentro con los grandes valores, consigo mismo, con los demás seres humanos, y tenemos además la voluntad de hacer respetar nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa del legado de Chávez, en defensa de la familia venezolana, en defensa del modelo de país que ahí está dibujado. No vamos a permitir, los venezolanos y venezolanas de esta época, que venga un Pinochet a establecer una dictadura de 10 años y después, por décadas, dejar su impronta. No vamos a permitir que la revolución bolivariana que Chávez nos legó se vaya. Hay que... está dispuesto, pues, a defender sus derechos, a que podamos resolver nuestros conflictos y diferencias mediante el diálogo político. Para hacer un vistazo a la Venezuela de estos días y sobre todo a la del futuro, a la que nos depara nuestro destino, estamos hoy aquí con nuestra compañera Tania Díaz. Le damos la más cordial bienvenida hoy día 8 de abril, sábado 8 de abril, faltan 12 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a tener un contacto vía Skype con otro apreciado compañero comunicador, el filósofo político Miguel Ángel Pérez Pirela, en los próximos minutos estará compartiendo con nosotros vía Skype. Pero debemos que sea Tania quien nos cuente cómo estás viendo las cosas, Tania, la perspectiva. Un hecho aborrecible que acaba de ocurrir el día de hoy con la agresión a un equipo de venezolana de televisión, amenazas a periodistas de La Iguana TV por parte de un diputado de la Asamblea Nacional llamado Luis Florido del Partido Voluntad Popular. ¿Cómo ves tú eso además como comunicadora? Bueno, mira, primero en función de lo que estabas tú, esta introducción que me parece muy buena, Ernesto, porque estamos hablando de la Venezuela de verdad, pues de la Venezuela real. Ahorita en la avenida Bolívar de Caracas hay un gran despliegue deportivo, cultural y estamos viendo allí la Venezuela que es la que en realidad existe. Lo que se ha manifestado hoy con mucha furia, con mucha violencia, es el extremo de una oposición que está bastante menguada, que está bastante dividida, que ha venido perdiendo batallas políticas, aun cuando se empeñan en decirnos, en crearnos una realidad aparente a través de la gran mediática internacional. Han venido recibiendo derrotas políticas, diplomáticas y están en su fase de desesperación, apelando al morbo, apelando a los instintos más primarios del ser humano, magnificándolos a través de acciones violentas. Por eso hemos visto una cadena de dirigentes políticos que se han tirado al suelo en los últimos días. Hoy le tocó al alcalde de Abías Molansky tirarse al suelo y decir que estaba muy afectado por los gases lacrimógenos y se van al hospital y se fotografían y se victimizan. Porque necesitan apelar a ese morbo para poder levantar una capital política que no tiene. Entonces, el ataque a equipos de prensa de este canal, a quienes, por supuesto, acompañamos, amamos, nos solidarizamos y estamos con ellos en todas esas batallas, ¿verdad? Tiene el propósito, desde nuestra perspectiva, de magnificar esas acciones de violencia. Saben que atacando periodistas, que atacando equipos de prensa, tienen un amplificador de esas imágenes de violencia para tratar de posicionar ante el mundo la realidad que ellos necesitan conquistar. Así no exista en Venezuela, ¿verdad? Pero necesitan crear una realidad aparente de violencia, de caos, para justificar las acciones políticas que ha venido buscando Luis Almagro y toda esta clase política de derecha traidor a la patria desde la OEA. Fíjate que en la OEA, así como contexto, ¿no? Para ver cuál es la desesperación, por qué está el señor Enrique Capriles en este momento, mientras el pueblo venezolano está haciendo deportes y cultura en la Avenida Bolívar, él está intentando, en el mejor esquema del 11 de abril, de desviar una concentración desde Chacao hacia el centro de la ciudad. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando Enrique Capriles? Yo quisiera, primero como mujer y como mamá, que me diga, Enrique Capriles, ¿qué está buscando conllevar personas que tienen este nivel de violencia, que acaban de agredir por nada, al compañero Luis Manzanares y al compañero Verdú, camarógrafo de este canal, a palazos, ¿verdad? A golpes, con unos insultos irrepetibles aquí en este escenario, llevándolos a donde hay niños, a donde hay jóvenes haciendo deportes, a donde hay muchachitas haciendo danza contemporánea, donde hay señoras, por cierto, empezando lo que va a ser la agenda de Semana Santa, llevando la comida típica de Semana Santa, que vamos a hacer en la capital un gran concurso de gastronomía. Cuando está comenzando esa agenda, ¿qué está buscando Enrique Capriles? Desviando a esos grupos violentos, fuerzas de choque, hacia el centro de la ciudad. Está buscando un escenario como el 11 de abril, pero es producto de la desesperación, porque, pídete Ernesto, estuve trabajando bien entrada a la noche, revisando materiales para una agenda política que vamos a tener nosotros los diputados, y, oye, me di cuenta, o sea, recapitulé, ya lo denunció la canciller y lo renunció también el embajador Samuel Moncada, que esa última resolución que aprobaron en la OEA contra Venezuela, la hicieron contra toda legalidad, la hicieron saltándose los reglamentos internos, usurpando la presidencia, o sea, le lanzaron un carmonazo a la Organización del Estado Americano, usurpando la presidencia de Bolivia, sin tener la mayoría reglamentaria, es decir, el mismo comportamiento que tiene la derecha aquí en la Asamblea Nacional, imponiendo una agenda que no es la real, que no es la de los pueblos. Por eso atacan a los periodistas. Ahora creo que ha ocurrido algo muy grave, que yo creo que sí tenemos que poner el acento allí y activarnos como colectivos que somos de comunicadores y comunicadoras en este país, porque han sido directamente diputados. O sea, en el caso del colega Luis Huga, pues Luis Florido, de Voluntad Popular, quien a través de su cuenta Twitter, ataca directamente a un reportero, porque Luis Huga lo que es, es un reportero. ¿Cómo podemos ver? Y ese es un llamado a los colegas periodistas, porque yo creo, y yo sé que tú me vas a acompañar porque te conozco bien, que es momento para hacer un llamado a todos los grupos que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos ser carne de cañón? A mí me recordó el comportamiento de Luis Florido al de Álvaro Uribe, cuando empezó a criminalizar a los reporteros de Telesur, porque estaban diciendo la verdad. Allá en Colombia uno de ellos tuvo que cruzar la frontera y venirse a refugiar aquí en Venezuela. ¿Qué está buscando Luis Florido? ¿Cómo puede un diputado electo por el voto de venezolano señalar criminales que le estamos exigiendo al ciudadano Luis Florido? Pero no es el único, porque Voluntad Popular también lo está haciendo, por cierto, de su cuenta Twitter, señalando a comunicadores. Pero nosotros vimos cómo a Carvajalino, Ismael García lo insultó directamente y lo amenazó. Y cómo, creo que fue al mismo Carvajalino, al equipo de zurda conducta, este muchacho de Voluntad Popular, el que trota ahora el periodista, el diputado Guevara, le manoteó el micrófono y también lo retó a un reportero de venezolana de televisión. Es decir, yo quiero que, llamemos a la conciencia, que haya directamente líderes políticos señalando, criminalizando y atacando directamente a reporteros. Eso tiene un propósito. Yo no creo que sea simplemente una exaltación producto de la situación. Creo que tiene un propósito y creo que el propósito, además de neutralizar, además de paralizar, que no lo van a lograr, además de desmoralizar, que tampoco lo van a lograr, tiene el propósito de convertirnos en amplificadores de la violencia. Porque Ernesto, ya es lo último que, te voy a decir, creo que me encadené. Por ahora. Pero el propósito de la oposición política venezolana, de la derecha venezolana en este momento, es generar violencia. No les importa, y lo han demostrado en las guarimbas, lo han demostrado desde el 11 de abril para acá, no les importa de qué lado sean las víctimas, no les importa cuál sea el origen de la violencia, y lo único que les importa es que sea violencia. ¿Por qué les sirve para justificar la agenda internacional, verdad? Que abriría paso para acciones que ningún venezolano puede apoyar aquí, porque abriría paso para un escenario de caos, de guerra, que no sabemos cuándo termina. Se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Tú te asombras cuando ves en los informes que presentan esas ONG de derechos humanos que se dedican al tema de comunicación, pero también otras. Que, por ejemplo, el caso de Eliezer Otaiza, o de cualquiera de Robert Serra, o del reportero venezolana de televisión que fue asesinado. Ricardo Durán, esos casos figuran en esos informes como casos atribuibles a la violencia propiciada por el Estado venezolano. Es decir, lo que les importa es que haya una víctima, no importa quién sea. Y creo que en esa agenda, muy peligrosa, detestable además, inhumana y anti-venezolana, es en la que están esos diputados de la oposición. Por eso, desde aquí, responsablemente, desde el bloque de la patria, los condenamos y los exhortamos a que asuman su responsabilidad. Después dicen que están siendo criminalizados, que los están acusando, pero qué podemos decir cuando hay un diputado que a través de su cuenta Twitter señala, instiga a la violencia, y al día siguiente hay violencia contra reporteros. Después dicen que no, después dicen que son señalados por ser políticos de oposición. Tú sabes que hay un dicho popular, según el cual el que he explicado de culebra cuando ve un vejuco, brinca. Que tú lo has hecho más popular todavía. Yo lo he tratado de repetir porque, digamos, trata la conducta humana. O sea, si a ti ya te pasó algo una vez, oye, es de necios no tenerlo en cuenta para el futuro. El 11 de abril del año 2002, algo así como cinco o seis personas con chalecos de reporteros cayeron impactados de bala. El primero de ellos fue Jorge Tortosa. Incluso hubo un grupo familiar, el compañero Enrique Hernández y Luis Hernández, su hermano. Los dos son reporteros gráficos y los dos fueron impactados en lugares diferentes. Y, claro, cuando se produce esto, se encienden las alarmas porque, digamos, vemos que toda vida humana tiene el mismo valor. Yo lo decía en estos días cuando la premiación del concurso de historietas de Zamora. Y me preguntaron los colegas periodistas sobre el tema. Yo les decía, mira, exactamente tienen el mismo valor todos los seres humanos. Y tenemos que proteger y cuidar la vida de todas y de todos. No solamente los reporteros, camarógrafos, periodistas, que es muy importante. La de la señora ama de casa o la señora que trabaja, el señor que es obrero o intelectual o profesor universitario, el muchacho joven estudiante, el muchacho trabajador, el muchacho campesino. Todos valen exactamente lo mismo. Nosotros no podemos, digamos, poner una jerarquía del valor de la vida humana. Todos valen exactamente lo mismo. Pero como tú bien decías, el impacto que tiene en la opinión pública nacional, internacional, cualquier cosa que le pase a un comunicador es superior. Porque se activa, entonces, digamos, todo el mecanismo emocional en el mundo de la comunicación y además tiene una sensibilidad especial para la prensa internacional. Lo que sucede en México, por ejemplo, donde van decenas de periodistas asesinados y, bueno, de tan recurrente que es... Más de 200 en los últimos 10 años. Así es, de tan recurrente que es que ya casi no es noticia que sea en México. Pero si es en Venezuela, esto, digamos, activa mecanismos como el del 11 de abril del año 2002, cuando el golpe de Estado, digamos, la justificación para los militares que se sublevaron y traicionaron la Constitución y traicionaron a Chávez, fue que en el centro de Caracas habían seis muertos, entre ellos periodistas, cuando todavía no había habido el primer muerto, según testimonio de Otto Neustadt. Entonces, cuando uno observa el panorama, ha habido también episodios, hay que recogerlos, con colegas periodistas de medios privados que también han aparecido en el centro de situaciones de violencia y, debo yo decir desde la responsabilidad que ocupo, que no podemos ser ningún venezolano, los servidores públicos o no, los comunicadores o no, en general los venezolanos, y particularmente los servidores públicos, no podemos ser actores involuntarios de la película que Almagro quiere filmar en Venezuela. Exactamente. Cualquier episodio de violencia alrededor de un comunicador social forma parte del guión de Almagro, porque él necesita esos episodios de violencia para activar todo su mecanismo dirigido a la intervención internacional en Venezuela. Lo que acaba de ocurrir en Siria es muy peligroso, lo que acaba el gobierno de los Estados Unidos, su fuerza armada, de lanzar un ataque de misiles a ese país. La guerra no es juego de carrito. Y como circula un artículo muy interesante, cuando, ojalá, jamás debe ocurrir, pero cuando las bombas pretendan caer en Fuerte Tiuna y se desvíen hacia Santa Mónica, o pretendan caer sobre Petar y se desvíen hacia Terraza del Ávila, o pretendan caer sobre el valle y terminen cayendo en Cumbres de Curumo, pues nadie se sorprenda de haber clamado por la guerra, y resulta que la guerra nos afectaría a todos y a todos. Entonces, es muy grave el tema que estamos tocando, y por eso es la alerta temprana. Si hay parlamentarios, como es el caso de este señor Florido, que ha dado el paso de señalar con nombre y apellido a un colega periodista de un medio de comunicación, que después entonces genera inmediatamente una reacción de este tipo por los compañeros de causa de ese mismo diputado, que no han tenido empacho en aparecer como han aparecido arrebatando su instrumento de trabajo a los colegas periodistas, lo sensato es llamar la atención sobre este tema, en el caso de ustedes, los parlamentarios, denunciar a ese diputado. Y yo quisiera darle la palabra al compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, que nos acompaña vía Skype y que desde temprano ha estado muy activo denunciando esta situación. Yo quisiera, gracias a la tecnología, presentarles al compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, quien además de conductor del programa Cayendo y Corriendo, es el director de LaIguana.tv. Hola Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido ministro Ernesto? ¿Cómo estás, estimada Tania? Estaba escuchando con muchísima atención y, antes que todo, quiero suscribir las reflexiones que ustedes han venido avanzando. Bueno, porque me parece que estamos en un momento muy importante de la historia de Venezuela, donde se están confrontando dos modelos y alguien podría pensar que estos días son anecdóticos, pero no es así. Es decir, nosotros en estos momentos estamos jugándonos la paz o la guerra en este país. Y, particularmente, quiero decir que cuando nosotros hacemos un conteo racional, matemático, neutral de las personas y de los focos de violencia voluntarios e intencional que están en estos momentos en algunas calles de Venezuela, nos damos cuenta que no representa esa Venezuela de la gente que está en su casa, la gente que está en los terminales viajando, que la gente que está esperando tomarse algunos días de reposo. Y, en lo particular, mi preocupación más grande, y quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan, es porque, precisamente, uno de los reporteros del medio LaIguana.tv está siendo acosado, está siendo amenazado de muerte, está siendo perseguido, perseguido por actores ya no más informales o escondidos en las redes. No, no, directamente desde el portal oficial, desde la cuenta Twitter oficial del partido Voluntad Popular, se está poniendo en peligro la vida del periodista periodista, 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 inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas Luis Hugas. Pero no solamente Voluntad Popular, Tania, no solamente Voluntad Popular, Ernesto, el mismísimo diputado, como ustedes lo han dicho, Luis Florido, creo yo, desde los Estados Unidos, se permitió, con nombre, apellido y fotografía, señalar al periodista Luis Hugas. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Esto tiene que ver también con amenazas y marcamientos que ha venido haciendo el diputado Henry Ramos Salud contra el periodista de LaIguana.tv, Luis Hugas, llamando a los sapos, llamando a los funcionarios de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquí yo levanto mi voz y responsabilizo al Partido Voluntad Popular y responsabilizo a los diputados Luis Florido y Henry Ramos Salud de cualquier cosa que le pueda pasar al periodista y reportero del medio LaIguana.tv, que por cierto es un medio privado. Ellos tanto que dicen defender el periodismo privado. Es un medio privado que está siendo acosado por la oposición. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos por qué está pasando eso, una posible respuesta tiene que ver con la eficiencia que el medio LaIguana.tv ha tenido en reportar en tiempo real las manifestaciones que se han venido dando y señalar los actos de violencia que se han venido dando, los actos fascistas, los actos de persecución, de persecución contra la paz de nuestro país. Me pregunto yo, si esto lo están haciendo ellos, si esto lo están haciendo ellos en este momento, ¿qué se esperará en el supuesto negado caso en que esta persona asuma un poder nacional? Dime, Ernesto. Miguel Ángel, te voy a interrumpir brevemente, te voy a pedir que te mantengas en línea porque tenemos un pase en este mismo momento hacia la avenida Bolívar. Allí se encuentra el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, con esta gran toma cultural y deportiva que se desarrolla allí en esta arteria principal de la capital caraqueña. Así que de inmediato nos vamos hasta la avenida Bolívar. Adelante. La paz, la alegría, la atención que el gobierno bolivariano hace del pueblo de Caracas, hoy tomó toda la avenida Bolívar. La tomó para la paz, para el deporte, para la cultura, para que las personas recibieran servicios médicos gratuitos, para que llevaran sus mascotas a misión nevado, para que Saime hubo un operativo de desedulación también aquí en esta avenida Bolívar. Ha sido una verdadera explosión de alegría. ¿Qué contraste tan grande expresa la ciudad de Caracas, expresa el pueblo, que además hoy ha salido a las calles tranquilamente a buscar sus cajas de clap, a hacer sus compras del fin de semana? No ha atendido en modo alguno el llamado que hiciera esa derecha maltrecha a la violencia. Cada vez tienen más expresiones de violencia y cada vez es más público su muestra de fascismo. Yo quiero repudiar, a través de los medios de comunicación, repudiar de la manera más enérgica la agresión que recibieron profesionales de la comunicación social hoy en eso que no era una marcha opositora, eso que no era otra cosa que el despliegue de la violencia, la desesperación expresada en violencia por parte de la derecha opositora. En primer lugar, me solidarizo con Jesús Manzanares, me solidarizo con el equipo técnico de Venezuela en la televisión que recibió maltrato físico el día de hoy, me solidarizo con Luis Hugas, que fue directamente amenazado por el diputado Luis Florido y por un grupo terrorista. Nosotros no podemos seguir diciendo que Voluntad Popular es un partido político, Voluntad Popular es un grupo terrorista y así debe ser tratado. Si algo le pasa a Luis Hugas, Luis Florido, es tu responsabilidad directa. Si algo le ocurre a algún periodista de TV Pueblo, o de La Iguana, o de BTV, o de Vive, o de cualquiera de los canales de televisión que salen a la calle para informar, es responsabilidad directa tuya Luis Florido, tuya Freddy Guevara y del grupo terrorista que ustedes dicen representar. También quiero repudiar de la manera más enérgica el llamado irresponsable que hizo Capriles Radonsky de venir al municipio bolivariano Libertador sin ningún permiso que haya expedido a esta alcaldía ni al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia. Aquí había y hay todavía un mar de pueblo disfrutando. Ellos querían venirse, no para la Defensoría del Pueblo, querían venirse para acá para agredir con palos y con piedras al pueblo de Caracas. Es absolutamente repudiable que lo que ellos llaman hacer política no es otra cosa que bloquear calles, colocar un escombro gigantesco en las autopistas y en las avenidas por donde pasaron. Imagínense ustedes por un momento que vaya pasando hacia el este de Caracas una persona en su vehículo y hubiera chocado con alguno de esos escombros. Afortunadamente me acabo de comunicar con el General Zabarse y me dice que todos los escombros fueron retirados y ya se restituyó la vialidad en absolutamente todas las vías del este de la ciudad de Caracas. No vamos a mantener las calles. Al golpe blando le vamos a tirar a Calle Dura el pueblo de Caracas y el pueblo de Venezuela en la calle, defendiendo la paz, defendiendo la democracia y defendiendo nuestro derecho a ser libre y a ser soberano. Así que me monto mi bicicleta y me voy a estallar hasta el final del siguiente teléfono. Un gran abrazo. Eran palabras del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en este día, en esta toma recreativa, deportiva y cultural de Caracas, desde Caracas a Venezuela, específicamente en la avenida Bolívar. Como ya lo dijo el alcalde, aquí diferentes eventos, salud, también sedulación, garantización de la patria, organismos para la alimentación, también por supuesto actividades deportivas, carate, fútbol, sal, voleibol, también tenemos actividades culturales, música, teatro, entre otras, que se han vivido aquí, desde la avenida Bolívar, donde el pueblo venezolano se ha manifestado a favor de la paz, a favor de la alegría, a favor de seguir su vida con calma y disfrutar esta semana mayor. Con esta información damos el pase de vuelta allá a los estudios. Adelante. Excelente. Bienvenidos entonces. Bueno, muchas gracias, Carlos Mariche, desde la avenida Bolívar de Caracas. Nosotros continuamos acá con la diputada Tania Díaz. Y en línea, gracias a la tecnología, con el comunicador, filósofo político y director de LaIguana.tv, Miguel Ángel Pérez Pirela, a quien interrumpimos para este pase. Pero te devolvemos la palabra, Miguel Ángel. Adelante. Gracias, Ernesto. Bueno, precisamente a esto me refería. Ya aquí se trata de dos modelos, un modelo de la guerra, un modelo de la paz. Y el modelo de la guerra pasa precisamente porque así lo rezan los manuales, Ernesto, Tania, por la amenaza continua a los comunicadores sociales, a los periodistas que somos los encargados y tenemos la responsabilidad junto con el pueblo, todo venezolano, de decir lo que está pasando en este momento. Por no plegarnos nosotros a una matriz de opinión, de la guerra, del desespero, de la desesperanza, nuestros trabajadores, nuestros periodistas de LaIguana.tv están siendo amenazados públicamente, no solamente, insisto yo, por voluntad popular, sino por diputados como Luis Río y Gerardo Jalú. Hago yo una pregunta. Esto es la democracia que ellos están planteando, esta especie de chantaje que plantea. Si no se someten a nuestra comunicación de la guerra, del desespero, de la violencia, entonces nosotros arremeteremos físicamente contra ustedes. Yo elevo como venezolano mi voz para que este país no sea el reflejo de una Colombia, no sea el reflejo de un México con sus fosas comunes y con sus periodistas desaparecidos y torturados. Estamos en un momento clave de la historia venezolana. Y por más problemas que nosotros podamos tener o diferencias políticas, dichas diferencias tienen que ser solucionadas en santa paz, con amor, con diálogo, con entendimiento. Y creo que es lo que está pasando en las calles, Ernesto, Tania. Lo que está pasando en las calles es que los violentos no pueden imponernos a todos los venezolanos, no pueden acabar su agenda, no pueden decir como en aquel diciembre aquí no van a ver a Yaca, o ahora no va a haber Semana Santa y con la amenaza quien esté viajando a una playa, a un terminal, va a ser perseguido. Pero ¿de qué estamos hablando? Y si este es el modelo democrático que está en este momento proponiendo la oposición, es realmente muy preocupante. Ernesto, Tania, yo escuché, yo escuché, como lo hicieron ustedes y toda Venezuela, a Enrique Capriles Radosky, gobernador del Estado Miranda, reproducir aquella primera plana del Nacional, antes del golpe, antes del carmonazo del 11 de abril. La batalla final será Miraflores. Y hay imagen y semejanza que aquellos en Chuao, durante aquel 11 de abril, dijeron a Miraflores, a Miraflores, Enrique Capriles Radosky, en vivo y en directo, llamó desde una marcha en el este de Caracas a ir a la Defensoría del Pueblo, donde está el parte importante del pueblo venezolano, de niños venezolanos, de adultos mayores, jugando con su bicicleta, censándose, sacándose cédulas, etcétera, etcétera, ¿para qué? ¿Qué pasa si las acciones y los proyectos de Enrique Capriles Radosky llegan a feliz término y esta horda de violentos logra llegar al centro de Caracas? ¿Será acaso que se están buscando las imágenes violentas y las fotografías que necesita la OEA para decir que Venezuela está en llamas y aplicar una carta democrática y aplicar un bloqueo financiero y aplicar un ingreso forzado de tropas extranjeras en nuestro país? Insisto, estamos en un momento crucial de la historia de Venezuela, donde hay dos bandos, el bando de la paz, de la cordialidad, de la concordia, del diálogo, y el bando de la guerra, de los drogados, de los que incendia, de aquellos que juegan, incluso con su propia gente, cambiando el curso de sus, entre comillas, marchas. Hago un llamado desde aquí y responsabilizo a voluntad popular a Luis Florido y a Enrique Capriles Radosky, insisto sobre cualquier cosa que le pueda pasar, no solamente a Luis Florido, sino a cualquiera de los trabajadores de la iguana.tv, y me permito también solidariamente que le pueda pasar a los equipos de Venezolana de Televisión, a los equipos de TV Pueblo, a los equipos de Telesur, que responsablemente están ahí, ahí en donde ellos crearon los incendios y crearon la violencia, reportando para el pueblo de Venezuela. Y que por no encarce, insisto yo, hacia una agenda de violencia traducida en comunicación y en comunicación política, se amenaza a periodistas inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas. Son muchos los mensajes que nos han llegado, incluso de medios privados y de sectores opositores ligados a la comunicación, refutando, refutando esta acción terrorista contra los periodistas y los comunicadores alternativos de nuestro país. Mira, una, bueno, una diferencia. El 11 de abril tenía la oposición un capital político que ahorita no tiene, ¿no? Y por eso está Enrique Capriles haciendo el papelazo que está haciendo en este momento, intentando llevar violentos a donde hay niños, mujeres y hombres haciendo deportes y construyendo paz y patria. Pero yo quería, Miguel Ángel, porque hay mucha información cruzada con el tema de las redes, sabes que hay un despliegue de información que a veces el usuario no acostumbrado se pierde y no concreta en los hechos. Yo quisiera que tú hicieras una relatoría de qué fue lo que ocurrió con el tema de Luis Huga, con la iguana, desde, como tú bien lo has denunciado, las acusaciones que desde el propio seno de la Asamblea Nacional hizo en su tiempo como presidente de Enrique Ramos Alup hasta ahorita cuando ya se llega a esta criminalización directa. O sea, que la denuncia, en breve tiempo, por supuesto, porque estamos en televisión, nos concretara exactamente qué es lo que ha ocurrido en el caso específico de la iguana. Gracias. Gracias. Primero que hay que decir lo que hay que... para responderte, Tania, de forma responsable y fidedigna. Esto comenzó con un bloqueo por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, por entonces de que pudiera el equipo del medio de comunicación privado, la iguana, punto TV, entrar en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Y quiero, y quiero en este sentido clarificar algo. Supuestamente, Henry Ramos Alup había llegado criticando en las gestiones anteriores y diciendo que ahora la Asamblea Nacional era un espacio libre para la democracia. Y lo primero que hizo fue cercenar el derecho de comunicar del equipo de la iguana.tv. Después, señalando al periodista Luis Uga como funcionario de los servicios de inteligencia de este país o incluso como Sapo en muchas ocasiones. Es decir, señalándolo y marcando públicamente y haciéndolo objetivo militar de los extremistas de la extrema derecha valga la redundancia de este país. Una vez, una vez que se llegó a este nivel se pasó a un segundo nivel. Con estas nuevas guarimbas que están tratando de institucionalizar al país, nuestro equipo responsablemente estaba en el frente, ahí, ahí donde ellos estaban sembrando violencia. Esas pocas cares que lograron incendiar, pocas, porque no es Venezuela. Lo que ellos están mostrando ante el mundo. E inmediatamente salió el camarógrafo del medio de comunicación VPI, a quien también hago responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a Luis Uga o a cualquiera de los trabajadores de LaIguana.tv. Este señor fue apresado por la fuerza del orden público y al salir dijo irresponsablemente que quien lo había cito textualmente entre comillas sapeado era Luis Uga. Él creando una matriz de opinión alentada porque él es un cuadro de voluntad popular. Inmediatamente esa frase irresponsable fue tomada por la página oficial de Twitter de voluntad popular y por el diputado Luis Uga para estigmatizar a nuestro compañero a nuestro compañero Luis Uga y vale destacar Tania para terminar la respuesta a tu pregunta que este camarógrafo que acusó a Luis Uga de ello se retractó tenemos las pruebas pero ese hecho parece no haberle servido al partido de voluntad popular y a Luis Uga que continuaron esta campaña de acoso contra nuestros periodistas con incluso carteles que están circulando a lo largo y ancho de las redes sociales en los cuales prácticamente se le coloca al periodista Luis Uga del Iguana.3 un cartel que dice se busca esto se llama terrorismo esto se llama violencia generalizada y esto son propagandas de guerra de guerra bien Miguel Ángel inmediatamente después de este episodio entonces ocurrió la lamentable agresión a los componentes a los integrantes de un equipo reporteril de venezolana de televisión integrado por nuestros compañeros jesús manzanares y verdú le voy a pedir reponer brevemente las imágenes Tania fíjate que estamos en una disyuntiva porque a veces pasa que nosotros al hacer una denuncia de este tipo lamentablemente también llevamos agua al molino de los que quieren sembrar una sensación de caos esto ocurrió es un episodio que ocurrió pero para este momento ya me informan la autopista ha sido completamente despejada lo mismo que la avenida Andrés Bello la avenida Libertador vamos de todas maneras a pedirle a los compañeros que coloquen la etiqueta que está posicionada el día de hoy fe y lucha en Venezuela soberana fe y lucha en Venezuela soberana Venezuela abreviado BZLA y a través de esta etiqueta podemos colocar sus fotografías sus videos con el reporte de la situación en la ciudad esto que vamos a ver son imágenes en diferido de un episodio aborrecible de violencia ocurrido después de los señalamientos del diputado Luis Florido contra un periodista de la Iguana TV Luis Uga veamos así es amigos de Venezolana de Televisión nosotros continuamos aquí en la calle hélice de la avenida ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, lamentable episodio, el compañero Jesús Mazzanare además reporta que le fue hurtado su teléfono de trabajo, su cartera, en medio de estas circunstancias, y bueno, el instrumento de trabajo de los compañeros fue dañado. Un episodio lamentable que digo, abona al guión de Almagro, y cuando ha sucedido, o esperemos que no ocurra, con cualquier otro comunicador de cualquier medio para el que trabaje, está inserto lamentablemente en un guión del cual nosotros no podemos ser protagonistas involuntarios, y por eso mi llamado a todos los que estén en las calles, desde los ciudadanos comunes y corrientes hasta los que ocupan las más altas responsabilidades, a que no abonemos, no llevemos agua al molino del guión de Almagro. A los comunicadores de cualquier signo hay que permitirle su trabajo de manera libre, absoluta, por supuesto. Hay situaciones en las cuales usted está realizando una operación a corazón abierto y no puede tener encima de un equipo reporteril, lo mismo que si está dirigiendo una operación de control de una manifestación de violencia que pone en riesgo la vida ajena, hay perímetros que deben ser respetados, como ocurre en cualquier parte del planeta. También del lado de los comunicadores hay que hacer un esfuerzo por comprender que no podemos ser artistas, ser extras de un guión que otro ha escrito. Y ese que ha escrito ese guión tiene nombre y apellido del señor Luis Almagro. Al único que le interesan imágenes de violencia y particularmente que afecten a los comunicadores sociales es al señor Luis Almagro, que necesita urgentemente que su profecía autocumplida de una inestabilidad o de una situación de confrontación entre los venezolanos se cumpla, se perfeccione, se materialice. En Venezuela no debemos regalarle al señor Almagro la satisfacción de crear las condiciones que él ha venido dibujando, por encargo, por supuesto, porque él no actúa por propia persona, él es el representante, el títere de turno del plan injerencista que pretende llevar a nuestro país a la situación de una república tutelada, de una república no independiente, sometida a dictados de potencias extranjeras. Temos pues que mucho cuidado a todos los que estemos en las calles ejerciendo responsabilidades tanto en el campo de la comunicación como en otras de otro tipo para no abonar con nuestra propia conducta al guión que quieren escribir de terror y de sangre en nuestra patria. Bueno, Tania, un comentario sobre esto que vimos ahora. Bueno, Ernesto, yo me sumo al llamado que tú estás haciendo y exhorto también no solamente a la población, sino a los mismos colegas periodistas a que no nos hagamos parte de esa agenda, ¿no? Que esa agenda es contraria a los intereses de la nación venezolana toda, no a los intereses de ningún componente político, sino a los intereses de la nación venezolana toda. Yo quisiera enumerar un poco lo que está haciendo la oposición, porque si nosotros nos ponemos fuera de todo el elemento del chantaje emocional que a través de este tipo de acciones políticas y a través de los laboratorios mediáticos de guerra sucia emprende la oposición venezolana contra toda la población, tú te pones a ver en dónde estamos. Nosotros estamos en un país donde no solamente se han hecho 20 elecciones, sino que la última de diputados la ganó la oposición, a pesar de que antes había dicho que no llegaban a las elecciones, que el CNE no era imparcial. Luis Almagro escribió una carta a Tibisay Lucena diciendo que no había transparencia suficiente para las elecciones del 6 de diciembre, pero ganó la derecha. Y le reconocimos... Recordaremos que antes estuvo con cara compungida, rindiéndole homenaje al comandante Chávez en el cuartel de la montaña, cuando estaba buscando los votos para ser electo en esa posición. Lamentablemente, y todavía alude al nombre de Chávez, cosa que nos ofende supremamente, que él aluda y se refiere a Chávez para atacar a Venezuela. De verdad es un personaje que la historia recogerá como uno de los más nefastos y lamebotas, por no decir una expresión grosera aquí, de los que se ocupan en momentos como este, de vender, de negociar la dignidad de la soberanía y la historia de su propio pueblo y de la región latinoamericana, porque en eso estamos. Nosotros somos la única región del mundo que no tiene un conflicto armado. Y esa agenda de Luis Almagro pretende, compañeros, compañeras, créannoslo, pretende iniciar un escenario de caos, de violencia, propicio a una guerra para avanzar hacia una intervención humanitaria en la región latinoamericana, no solamente en Venezuela. El objetivo son los recursos estratégicos, el petróleo, el oro, el coltán, y el objetivo es este modelo, que en Venezuela con todas las dificultades ha venido realizando conquistas sociales que el modelo de la derecha no puede sostener. Aquí, por la vía de la fuerza, están boicoteando ese modelo y nos han atacado lo que había conquistado Chávez. Es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, por la vía de la fuerza, del boicot, del bloqueo, nos están atacando ese modelo para desmontarlo, para desmoralizarlo, porque eso sí es una amenaza inusual y extraordinaria. Pero en este momento, la oposición venezolana, que es muy mala ejecutora de las órdenes y del diseño del plan que le hacen en las fuerzas hegemónicas imperiales, estaría en la fase, si revisamos lo de la fase del manual de Ginchar, estaría en la fase climática, en la fase cumbre, en la fase crucial, ¿verdad? Que sería generar situaciones de caos en las calles de la nación venezolana para conquistar, tomar por asalto el poder. Viene la fase de ablandamiento, después la fase de desmontaje de los poderes públicos, porque eso es importante para cumplir la agenda, que no exista una nación, que no exista una patria, que no exista un Estado que vele por el derecho de los ciudadanos. Después vienen las acciones focalizadas de violencia, después el caos y después el asalto al poder, que es lo que se manifiesta aquí de una manera muy menguada, que yo quisiera, porque parte de toda esta operación es para que no veamos la verdad. Pero aquí hay un país completo alzado en contra de los poderes públicos, no. Es una minoría de extrema derecha y sus líderes. Aquí hay un país entero intentando tomar por asalto Miraflores en este momento, no. Es un grupo violento y algunas personas de bien que cayeron bajo el engaño de esa operación de guerra psicológica, que está focalizado en un municipio de la ciudad de Caracas, en una calle de la ciudad de Caracas, pretendiendo ir al centro de la ciudad a generar violencia. Es decir, parte de toda esta operación es para que no podamos ver la realidad de lo que ocurre realmente en el país. Yo siempre hago la misma pregunta porque el escenario de la derecha es el mismo. ¿Por qué si la derecha quiere ser, si Capriles quiere ser presidente, o cualquiera de ellos, que son un montón, son como más de 15 candidatos, quiere ser presidente, ¿por qué no va preparando un proyecto político para ir a las elecciones que son próximas? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué tiene que ser ya? ¿Por qué ese compromiso irreversible? ¿Por qué el todo o nada? ¿Por qué tiene que ser antes y van de plazo en plazo? Tienen 20 años de plazo en plazo. 20 años, ¿no? El último... La última salida es esta. La salida, la recontra salida, el callejón sin salida, van de plazo en plazo. ¿Por qué no lo hace? Tania, una pregunta. Que te la hago a ti y se la voy a hacer a Pérez Pirela, que lo mantenemos en línea. ¿Cierto, don Miguel Ángel? Estás allí, ¿no? Aquí estoy, hermano. Perfecto. Te hago la pregunta a ti, Pérez Pirela, pero primero Tania me la responde. ¿Por qué si desde hace exactamente 20 años, desde que Chávez llegó al poder, asistimos a un discurso, digamos, inmediatista, fatalista, como tú lo llamabas, todo o nada, ¿no? Decía, el país no puede aguantar hasta dentro de dos meses. Compromiso reversible se llama eso. Este, desde que Chávez prácticamente llegó a la presidencia, en los hombros de su pueblo, pues, era un discurso similar. Y hoy vemos una reedición de esto, ¿no? O sea, tiene que ser ya, porque... Y, digamos, se han caído los pronósticos. O sea, los cálculos... Recordemos hace poquito, Ramos Ayub decía en seis meses, pasó más de un año y no sucedió lo que él planteaba. ¿Cuál ha sido la fortaleza que ha tenido el proceso liderado por Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro, con quien se ensañaron más porque precisamente no es Chávez? Calcularon que al no ser Chávez la cosa le iba a resultar mucho más sencilla. O sea, ¿cómo hemos llegado hasta acá? ¿Cuál ha sido la fortaleza que ha impedido la concreción de esos planes? Mira, primero, la sinceridad de un proyecto político. O sea, Chávez se presentó como lo que era y prometió lo que prometió y lo cumplió. Y convocó voluntades orientadas hacia ese proyecto político y aquí estamos quienes seguimos a Chávez. La oposición venezolana nunca ha tenido un plan, no lo puede decir Ernesto. No lo puede decir y es inmoral por eso. No puede decir, mire, Enrique Capri no se puede parar, mire, voten por mí porque yo voy a volver al modelo neoliberal del año 1989 cuando aquí salió el pueblo venezolano y echó ese modelo a través del Caracazo. Voten por mí que yo voy a congelar toda la inversión social como están ocurriendo en Brasil y en Argentina. Voten por mí que yo voy a cercenar los derechos conquistados por los trabajadores durante estas décadas aquí. Y voten por mí que yo voy a regresar a los medios alternativos y comunitarios como ya lo aprobó la Asamblea Nacional, Ernesto. Voy a regresarlos a esos medios pequeñitos localizados en las calles donde no se puede hablar, no se puede hacer proselitismo político. Eso ya lo aprobó la Asamblea Nacional. No tienen, no pueden sinceramente presentarse con un plan porque ahí viene la otra cosa. Nosotros hemos, todos, los chavistas y los que no son chavistas, hemos aprendido a hacer política de otra manera. Aquí todo el mundo, aquí de verdad en Venezuela, como nunca, lo decían estos días aquí con Frazo, hay una democracia participativa, protagónica y palpitante donde cada quien aporta, donde se discuten las cosas, donde las leyes le dan participación al ciudadano, donde hay 900 comunas y 50 mil consejos comunales, que esa operación de guerra psicológica lo que nos busca es que no se vea esa organización popular, donde, bueno, el Partido Socialista tiene VCH, tiene CLP, donde hay una milicia nacional bolivariana, donde ahorita están los CLAP tocándole la puerta a cada venezolano, para decirle, en medio de esta crisis, aquí estamos nosotros para ponerte el otro hombro. Esa moral no la tiene la derecha, es inmoral. Y esa organización con todo y todo, porque ahorita los CLAP le están tocando la puerta a la gente de la oposición. Algunos reciben la voz y se ponen bravos, pero algunos reciben la voz y conversan con su vecino y se dan cuenta que no es un monstruo chavista como se lo están planteando estos diputados y responsables a través de las redes sociales, sino que es un hermano venezolano que en un momento difícil te viene a tocar la puerta y que esa realidad ocurra en Venezuela y no ocurra en ningún otro país. Entonces, esa clase política está menguada porque pretende devolver el tiempo, pretende echar para atrás. Y ningún venezolano, ni nosotros, que somos chavistas abiertamente, bueno, no estoy hablando de mi caso, ni aquellos que no militan con ningún partido o que son incluso de la oposición, pueden regresar a ese tiempo donde los Henry Ramos Alú, negociaban sus prestaciones sociales entre cuatro paredes de la asamblea del Congreso, del viejo Congreso, y después se le imponían por la fuerza, punta de ballenas y todo, a la población. Eso es lo que pasa. La misma pregunta entonces para Miguel Ángel Pérez Pirela. ¿Qué tiene la revolución bolivariana? ¿Qué tiene Chávez? ¿Qué tiene Maduro? Que hemos llegado hasta aquí sin cumplir los planes destituyentes que han puesto en marcha desde que el chavismo es chavista. ¿Qué dice Miguel Ángel Pérez Pirela? Sí, Ernesto, yo me permito responderte a través del uso de las encuestadoras. El 80% de los venezolanos, según prácticamente todas las encuestadoras, incluso las más cercanas a la derecha venezolana, el 80% y más del 80% de los venezolanos quiere paz. Más del 80% de los venezolanos refutaron las guarimbas y las siguen refutando. ¿Y por qué? Porque finalmente, y yo me pongo la mano en el corazón para responderte a esa pregunta, el pueblo venezolano desde hace 20 años ha tenido una estabilidad y una paz colectiva que solamente ha sido abruptamente cortada por un golpe de Estado perpetuado por la derecha, 11 de abril, por guarimbas, por paros petroleros. Es decir, el cursus de la historia del socialismo en Venezuela en estos 20 años solamente ha tenido, que ha garantizado, y esto es importantísimo, la paz en este país donde no han habido más fracasos, donde no han habido yumares, donde no han habido cantauras, donde no han habido gente votada por los helicópteros al mar Caribe. El chavismo, Hugo Rafael Chávez Frías, el proceso, el socialismo, el siglo XXI ha traído una estabilidad política que ha sido precisamente la derrota de aquellos factores que, no teniendo los votos para llegar al poder, han encontrado como único mecanismo durante 20 años el tema de la violencia. Entonces, parte de la respuesta pasa por ahí. El pueblo venezolano, y así lo ha demostrado, es un pueblo que quiere paz, que quiere llevar a sus chamos a la escuela en la mañana, que quiere salir a chambear, a trabajar, a producir, que quiere salir de este atolladero económico en el cual estamos a punta de producción, de trabajo, de esfuerzo. Pero tenemos una parte del país, unos líderes, entre comillas, y algunas veces dicen, no queremos que siga hablando del pasado. Ok, no hablamos del pasado, pero cómo no decir que hoy, 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 se quieren reproponer en algunos municipios, más específicamente el municipio Chacao de Caracas, y algunos municipios del interior del país minoritarios, la violencia, el desespero, el desamparo, eso no lo quiere el pueblo venezolano, y estos factores deben entender, porque las imágenes, Tania, porque las imágenes de resto son muy espectaculares, son especialistas en imágenes, son especialistas en tomas, son especialistas en falsos positivos, nos están levantando un dossier lleno de fotografías violentas para la OEA y para los medios de comunicación internacionales, a contrapelo, insisto, de más del 80% los venezolanos que están en sus casas, que están de vacaciones, y estos factores se permiten, porque así lo hemos escuchado y lo hemos incluso publicado en Liguana.tv, de amenazar a aquellos que puedan estar de vacaciones o aquellos que puedan estar descansando o aquellos que puedan amenazarlos, porque ellos dicen que nadie puede estar en paz, eso ha sido parte del éxito también, de un socialismo, de un Rafael Chávez fría, de un Nicolás Maduro que a pesar de los pesares de las adversidades y de las difíciles coyunturas económicas ha logrado mantener una estabilidad en el país. ¿Cuál es la propuesta del otro lado? Y a mí me causa mucho dolor, yo esto no lo digo irónicamente, que un gobernador como el del Estado Miranda se permita, siquiera olvidamos a los otros diputados, un gobernador que fue candidato presidencial desvíe una marcha de un municipio y diga que ahora vamos a ir a la Defensoría del Pueblo y aquí yo incluso, incluso le pregunto al pueblo que nos está escuchando, al pueblo chavista, al pueblo independiente, al pueblo opositor, ¿por qué ir al centro de Caracas? La respuesta que se da es que estas orgas enfurecidas tenían que llegar a la Defensoría del Pueblo para hacer qué, si recordemos que ayer en la mañana la gran noticia de los medios opositores era que hubo un madrugonazo de los diputados opositores precisamente ayer en la mañana los diputados opositores, los líderes entre comillas opositores estaban en la Defensoría del Pueblo, estaban en la Defensoría, entonces es una mera excusa, yo quisiera preguntar públicamente a todo el país por qué si ayer estuvieron llegar hoy a la Defensoría del Pueblo, ¿para qué? ¿para quemarla? ¿para incendiarla? ¿para encontrarse con la gente que está pacíficamente en la Avenida Bolívar? Es decir, utilicemos también un poco de racionalidad y de sentido común para preguntar por qué llegar, es decir, ¿por qué estos encapuchados que están quemando en Media Avenida Libertador o que ya terminaron de quemar ayer, recuerden ustedes, perdón, el viernes, el jueves, Media Avenida Libertador, se toman un día de escaso el viernes y el sábado quieren volver a hacerlo y decir, no hay tiempo para que nadie descanse ni hay tiempo para Semana Santa. Ese es el meollo, Ernesto, y así respondo a tu pregunta, del fracaso que han tenido el pueblo venezolano es un pueblo pacífico, es un pueblo de paz, es un pueblo que quiere dialogar y resolver sus problemas entre nosotros y que nadie nos inscriba a un guión desde los restaurantes de lujo de Washington, de Ciudad de México, de Panamá o de Miami, mientras campanean un whisky y dicen, ahora necesitamos fotos sangrientas y que salgan los tontos útiles o los pendejos a hacer eso. Y el ángel, yo te agradezco mucho esta participación y bueno, te reitero nuestra solidaridad con los compañeros de La Iguana, con Luis, con todo el equipo que además ha tenido una particularidad, ha dado una cobertura muy al detalle de los incidentes que se han venido presentando en el marco de esta línea insurreccional que ha adoptado la dirigencia de la oposición venezolana que han, digamos, dado muestras a plena luz del día de actos vandálicos, de destrucción de bienes públicos, de agresiones a ciudadanos y establecimientos y ahí han estado, digamos, las cámaras, los reporteros de La Iguana. Han sido muy valiosos los aportes de este medio y la reacción que ha tenido, digamos, la dirigencia de ese sector habla mucho de su propio concepto acerca del ejercicio del periodismo de la comunicación porque cuando son sus huestes las que llevan adelante este tipo de actos entonces matan al mensajero es decir, la emprenden contra el mensajero que está reportando en este caso el trabajo que ha venido haciendo La Iguana. Te ofrezco 30 segundos nada más para que hagas un repaso de los hechos que ha cubierto La Iguana y que le han merecido entonces esta reacción de parte de este diputado del grupo de Leopoldo López. Sí, hermano, el equipo de La Iguana TV incluso en riesgo de su propia vida ha estado ahí para informar en tiempo directo, en tiempo real de lo que está pasando en esos focos de violencia de pocos, poquísimos municipios de Venezuela. El pecado que nosotros hemos cometido es simplemente reportar nacional e internacionalmente sus mismos focos de violencia, sus mismos incendios, sus mismos actos delictivos y vandálicos. Y me permito decir esto, nosotros vamos a seguir como venezolanos responsables, como venezolanos que nos formamos, que estudiamos durante muchos años para llevarle a usted la verdad, para llevarle sinceramente los acontecimientos para romper las hegemonías internacionales de la comunicación, nosotros nos hemos preparado para ello y nadie ni nada, nada ni nadie nos va a sacar de nuestro camino, de una comunicación política de altura, de profundidad y de mucha responsabilidad. Las amenazas solamente nos hacen seguir adelante entregando todo por este pueblo venezolano, pueblo venezolano que se merece paz, que se merece amor y que se merece un mejor futuro. Yo estoy seguro Ernesto, yo estoy seguro Tania, yo estoy seguro pueblo venezolano que juntos, que juntos vamos a salir de esto en paz, con diálogo y alejando a los extremistas que quieren llegar al poder, así sea, bajo las ruinas y cenizas de su propio país. Bueno, muchísimas gracias Miguel Ángel, estaremos en contacto y ahora te ofrezco a ti Tania unas palabras de cierre. Bueno, un abrazo a Miguel Ángel, a La Iguana, a Luis Hugas y a todos los equipos de prensa del Sistema Nacional de Medios Públicos y de los medios privados que estén haciendo un esfuerzo en este momento por cubrir las incidencias de lo que ocurre en nuestro país. Por supuesto que desde el Bloque de la Patria ofrecemos todo el apoyo a los equipos de prensa que tengan a bien denunciar esta situación en todas las instancias. Yo quiero pedirle a los medios de comunicación, a los colegas periodistas pues que nos sumemos a la denuncia y sobre todo que hagamos un esfuerzo no solamente en la denuncia en sí mismo sino en poner en que se vea la otra cara de la moneda. En realidad se trata de trabajadores y trabajadoras que están cumpliendo su misión la misión de informar y se merecen el respeto y la protección de todos los venezolanos. Esta situación que ha denunciado la iguana y Miguel Ángel Pérez Pirela y también venezolana de televisión no puede quedarse así debe llevarse ser elevada a todas las instancias que así lo requieran y estamos poniendo a la orden al Bloque de la Patria para acompañar en estas denuncias y quisiera también Ernesto un mensaje de cierre para la familia venezolana. Mira eso que hace hoy Enrique Capriles es muy grave viola derechos civiles establecidos en la constitución que prohíbe que su derecho a la libre circulación su derecho a vivir en paz su derecho a tener un hábitat armónico limpio y sano está previsto en la constitución están siendo violentados por ese grupo que tiene solamente el interés de conquistar su propio capital político para salidas no democráticas no pacíficas y no constitucionales lo que hace es muy grave porque está enviando grupos violentos a atacar a la población civil eso está condenado en todos los manuales y todas las leyes la legislación de derechos humanos hasta en el derecho de guerra se intenta proteger a la población civil cuando él dice vamos de aquí a la defensoría del pueblo a sabiendas que hay un despliegue deportivo cultural familiar en la avenida Bolívar está propiciando ataques a la población civil después que no venga Enrique Capriles a decir que no sabía lo que estaba haciendo es una agenda que ya hemos repetido que ya han repetido esos grupos en Venezuela que ya ha causado muerte desde el 11 de abril hasta acá y que no vamos a permitir que se reproduzca en esta oportunidad el llamado es a toda la familia venezolana a que condene esas acciones y a que nos dediquemos de verdad a esa Venezuela que tiene futuro a esa Venezuela que sabe muy bien porque tiene bien plantada y bien aprendido los derechos que tenemos todos en esta constitución y que a partir de esta constitución que es nuestro gran punto de encuentro que además escribimos entre todos los venezolanos y las venezolanas edifiquemos tomemos decisiones vayamos adelante corrijamos lo que haya que corregir enmendemos lo que haya que enmendar pero preservemos el estado preservemos el país preservemos la república y en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria y así será bueno nosotros tenemos unas imágenes de de las calles vamos a mostrar estas imágenes que vamos a ver corresponden coordinador por favor son imágenes de calles despejadas ya hay según nos reportan la autopista despejada la avenida andrés bello incluso en la avenida francisco de miranda a la altura de la dirección de la magistratura había allí algunos focos de violencia y fueron ya despejados de modo pues que el llamado como decía nuestra colega y diputada Tania Díaz es a la tranquilidad que nosotros podamos ejercer nuestros derechos en el marco del respeto al derecho ajeno que no violentemos digamos los derechos de los demás mediante actos de violencia de intolerancia innecesarios que además no van a conducir absolutamente a nada están haciendo cálculos de que desde fuera vendrán los refuerzos que requieren para salirse con la suya y no los van a obtener aquí el pueblo venezolano no permitirá y no me refiero solamente a los chavistas a los revolucionarios a los bolivarianos el pueblo venezolano no va a permitir que el destino de Venezuela lo decida nadie más que los propios venezolanos así que en esta patria de Simón Bolívar en la patria de Chávez no habrá jamás mecanismo de intervención que prospere se va a topar con los siglos de historia de lucha por nuestra independencia por el legado de Bolívar y además con el ejemplo de Chávez que nos abrió un camino de participación a todas y a todos cuando oye algunos audios circulan Tania uno tiende a analizarlos y dice caramba como es la cosa para defender nuestra libertad dicen algunos la que hoy tenemos está a punto de perderse entonces ah bueno la tenemos tenemos esa libertad bueno no confundamos esa libertad con libertinaje con el derecho a destruir instalaciones públicas a perturbar la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas que merecen paz que merecen su derecho a construir su destino en este país en esta patria vamos al diálogo político diferencias que pueden ser perfectamente subsanadas tratadas en el marco del diálogo no deben conducir a planes alocados aventureros que hace 15 años demostraron que no podrán echar raíces acá porque hay un pueblo alerta un pueblo vivo un pueblo que está participando Tania quiere una palomita adelante no solamente bueno dar gracias a Dios y al pueblo venezolano que se venció la agenda violenta la de esta mañana y retomar unas palabras el presidente Nicolás Maduro que es que me encantaron él decía mira no hay ninguna campaña comunicacional que pueda vencer a un abrazo me parece que por ahí vamos vamos a seguir como estamos haciendo abrazando al pueblo venezolano a través de los claves y a través de todo el trabajo productivo que esa es la solución perfecto gracias Tania bueno amigas y amigos muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado yo los invito a continuar en la programación de Venezolana de Televisión y en cualquier momento volvemos con ustedes adelante